No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebida y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Cielo 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 Desacatado Empatiao Dime lo chino The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La uno se entiende La uno se entiende